en la adquisición y aplicación de la vacuna a la población se ha puesto el futuro de la economía hondureña la cual hasta los momentos se mueve a paso lento creo que mundialmente hay retos con respecto a la inversión verdad no sólo somos los locales los más llamados a nosotros seguimos creyendo el futuro de nuestro país a hacer avanzar y superar esta crisis de manera sanitaria y en la parte económica pues estamos positivos y esperanzados que podamos tener una mejoría este año pero no dejamos de reconocer que es un reto enorme que tenemos por delante ojalá que podamos lograr éxito con la gestión para poder proporcionar la vacuna a los colaboradores de la empresa privada que se anoten iniciativa al final sabemos que la operación pasa a través de las autoridades destacan su compromiso en ayudar la pequeña y mediana empresa una de las más afectadas con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win